El Mitur proyecta que los turistas que llegarán en diciembre dejen a El Salvador unos 62.8 millones de dólares. 69.812 turistas ingresarían por la vía terrestre y 30.440 de forma aérea, según proyecciones de las autoridades de turismo salvadoreñas. Según lo proyectado por los funcionarios del Ministerio de Turismo, el incremento de visitantes en El Salvador en este periodo representará poco más del 3% en comparación con el año pasado. Las estadísticas del Ministerio de Turismo de El Salvador indican que el promedio de consumo diario por un turista en 2016 fue de 118.50 dólares y que este año sería de 120 dólares. Este año El Salvador cerrará con el ingreso de 2.2 millones de turistas, un incremento del 8.9% en comparación con el registrado el año pasado, según los datos oficiales.